Si quieres disfrutar de la mejor comida catracha, vení al único restaurante auténtico en todo Colorado. Venite a comer unas ricas baleadas, yuca con chicharrón, mojarra frita, el tradicional pollo con tajadas, sopa de frijoles y la famosa sopa de caracol. Tenemos el mejor ambiente, familiar, amigable, lleno de historia y rico en cultura hondurina. Para que disfrute desde el más pequeño hasta el más grande, apurate y venite a Honduras feliz, donde la comida te traerá recuerdos de nuestro país. Con la cintura muévela